bienvenidos a inventaciones holísticas me di en el gusto de desarmar este motor quemado fíjate cuando el técnico te dice está quemada la bobina está quemada mira cómo está lo desarmé porque quería conocerlo un poco como es por dentro y quiero compartirlo con vos evidentemente tiene un fusible que puede ser un fusible térmico estuve investigando por supuesto se salieron los datos aún más al quitarle la protección es un switch fusible térmico que bueno siempre normal cerrado y cuando toma temperatura vamos a hacer una prueba voy a encender continuidad funciona porque está conectado para probar la continuidad con el calor y después se va a enfriar y va a volver a funcionar muchas veces los motores eléctricos las bombas se detienen y al rato vuelven a encender y es por este fusible entonces está bueno lo mismo esta bomba se quemó ya viste como se trabó estuvo funcionando sin agua y se quemó aprovecho para saludarte agradecerte que hayas visto este vídeo y dejes un comentario le des un pulgarcito siempre viene muy bien compártelo con alguien que pueda necesitar esta información ahí corto bueno ahora fíjate en tiempo real cuánto demora en volver a conectar mira qué te parece ya te suscribiste al canal buenísimo buenísimo es de gran ayuda el canal está creciendo vamos compartiendo información ahí está ves ahí ya conectó otra vez hay que seguir buscando información entonces para cuántos grados está preparado este switch porque está borrada la información ahí está seguimos y bueno mira esto es muy bueno saberlo porque por ejemplo está la turbinita es de bronce entonces no la voy a tirar porque puede servir para reparar otro motor por ejemplo este no sé qué es lo que tiene ya de este saque de dos saque uno fíjate cómo está trabado un poquito lo que está desarmado por eso no es que esté trabado el motor probablemente este sí funcione la parte la parte eléctrica así que probablemente pueda utilizar partes de este motor esto yo para sacar esto lo golpeé duramente para sacarlo de acá esto es aluminio fíjate cómo se rompió hoy es aluminio esto ya no va a servir pero bueno quiero quiero ver cómo lo puedo llevar a un lugar de reciclaje como aluminio y estas partes no me quiero desprender porque están en muy buen estado la turbina toda la parte de bombeo acá está lo que sirve para purgar la tapa está muy buena muchas veces estas tapas se parten se resecan la junta está muy buena el tornillito muchas veces se pierden así que esto está bueno y probablemente con esto puede hacer funcionar este por ejemplo la tapa la tapa esta no la tiene porque a veces vienen de plástico y se rompen está por ejemplo de hierro fíjate es hierro entonces la turbinita mira esta está rota esta sirve está entera ves la turbina está sana muchas cosas funcionan y si uno las tira a la basura los los problemas de estos están impecables impecables mira mira no hacen ruido nada nada ese este también nada suave gira esto esto estuvo rozando cuando se empezó a recalentar y se se movieron todas las partes de aislamiento evidentemente empezó a rozar esto se puede ver que yo lo golpeé duramente y se ve marcado para sacarlo y poder sacar estos estos alambres de cobre que previamente los corte en el lugar donde hace la curva los corte con la tijera porque en realidad los corta la tijera de a poquito fui agarrando así por tramos entonces una vez que está cortado sale de un lado para el otro ya una vez que quedas cortado una parte sale para el otro lado y esto bueno esto también ya sale ahora así son los aislantes 3 entonces se puede llegar a reciclar con en algún lugar que tomen hierro material ferroso es pesadísimo y esto también tiene su peso de alambre que esté de cobre que es también valioso así que voy a ver qué es lo que reciclo de esto y que reutilizó de esto así que bueno quería compartir todas estas cosas utilice un duro martillo este un poquito de estornillador pinza de tijera corta hierro corta fierro así que ahí está ahí tenés qué te parece espero tus comentarios por supuesto siempre son bienvenidos y en lo posible los voy a responder también está además decir que estás invitada invitado a suscribirte al canal por supuesto ayuda a que el canal siga creciendo y esta comunidad se está poniendo cada vez más interesante si te gustó el vídeo te invito a suscribirte al canal un pulgarcito siempre viene bien comentarios también ayudan a posicionar el canal cada vez mejor muchas gracias y hasta el próximo vídeo